Arracha León, buenas tardes. Bueno, vamos a ver, nos encontramos con una proposición del Partido Popular que en su redacción original, sencillamente, desde nuestro humilde punto de vista, era absolutamente inocua y, por lo tanto, redundante con lo que ya se establecía en la propia legislación que ellos mismos mencionaban en la proposición que han traído a esta Cámara. Y, como inocua, solo llevaba a una consideración de decir, bueno, pues, en fin, no sabemos qué decir con este tema porque lo que ya está en la ley, volverlo a traer aquí en una proposición no de ley y decirnos lo obvio, pues, deja o genera cierta perplejidad. En principio, lo que hay que decir es que la mediación es un sistema de resolución de conflictos, pero lo que persigue es la justicia, la justicia de una forma autocompositiva, es decir, que alguien en un momento determinado pueda arreglar sus conflictos con la ayuda de un tercero que no sea un juez que imponga una solución, sino que se llegue a eso. La mediación se puede aplicar en muchos ámbitos, se puede aplicar en el ámbito civil, mercantil, se puede aplicar también en lo que se denomina justicia restaurativa, en el ámbito penal, en el ámbito educativo, todos lo sabemos. ¿Cuáles son las gafas de ver el Partido Popular y el sesgo que tiene esta proposición? Pues que vamos a hablar de la mediación, pero vamos a hablar solo de la mediación en los ámbitos civiles y mercantiles. ¿Por qué? Pues pura y sencillamente que es por donde está el negocio, es donde está el dinero y donde la propia ley establece que se podrá delegar en cámaras de comercio, etc., pues la ejecución de estos servicios de mediación. Desde ese punto de vista, pues a nosotros no nos hacía excesiva gracia hablar de este tema, porque hubiéramos ampliado el marco. Cuando el propio Partido Popular dice que la ley es el hito principal para la implantación de la mediación en España, se olvidaba de que la mediación es el resultado de un montón de pioneros, que muchas veces de forma gratuita y encastrados en asociaciones o de forma individual o privada han ido extendiendo este criterio para que los jueces y tribunales poco a poco y la ciudadanía en general fuera entrando en esta cultura y entendiera que efectivamente esta es una forma razonable de resolución. No nos hemos querido olvidar de ellos y por eso hemos incorporado en la enmienda transaccional un agradecimiento a todas estas personas. ¿Que es necesario reforzar esta institución? Sí. ¿Que nada se ha hecho? Sí. ¿Que esperamos que se vaya a hacer algo? No, porque si no hay dotación presupuestaria para todo este tipo de asuntos, pues no les dedicaremos, como hasta ahora sucede en el Consejo General del Poder Judicial, a llamar a diversos actores jurídicos a explicarles lo bonita que es la mediación, pero sin gastar un duro en hacer la mediación mismo o en retribuir a estos profesionales. ¿La mediación debe jugar como instrumento un papel fundamental en la justicia? Pues sí, pero para la justicia no tiene como misión ni aliviar la carga de asuntos, ni ser un medio eficaz que facilite al ciudadano. No, no, es un servicio más de justicia, de tal manera que cuando sea necesario se hará por mediación y cuando sea imprescindible se puede hacer de otras maneras, de la manera tradicional, con un juez, pero sin tener unas gafas de ver mercantilistas que nos enfoquen simplemente a decir bueno, vamos a sacar la calculadora y como no nos conviene lo hacemos o si nos conviene porque generamos un negocio privado pues lo derivamos de esta otra manera. También se plantea en esta proposición de ley que esta iniciativa genera valores para la convivencia, etc. Efectivamente, y estamos totalmente de acuerdo en que se generan esos valores para la convivencia, pero eso lo podría aplicar, por ejemplo, el Partido Popular a todas las formas de mediación que se han existido porque, por ejemplo, cuando hablamos de justicia restaurativa y se hicieron los denominados encuentros restaurativos entre víctimas del terrorismo y personas, ex-miembros de ETA que estaban en prisión, pues se cortó sin ningún tipo de explicación por parte del Partido Popular y eso no debía ser extender los valores de la cultura, la paz, la convivencia pacífica, etc. que la mediación lleva consigo. No obstante, como el señor Lorenzo sé que le gustan los romanos, que a veces hemos hablado y cuando abunda no noce, no sé por dónde está, es decir, lo que abunda no daña y se han introducido algunas correcciones que nosotros entendemos de interés, por lo menos en encuadrar la mediación en lo que serían los servicios de los juzgados y hacer un estatuto de mediador con derechos y deberes y dar seguridad jurídica y centrándonos únicamente en lo que sería la cuestión que se trae a este hemiciclo, que sería la civil y mercantil, podemos votar a favor sin perjuicio de todo lo que acabamos de comentar. Gracias. 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 Gracias.